¿Qué es la actividad de evaluación continua? Dentro de la propia actividad están los grupos ya establecidos para que vosotros sepan con quién tienen que trabajar. O sea, que ya a partir de este momento tienen que establecer contacto con todos los miembros de su grupo para que puedan comenzar con lo que es la actividad. O sea, la actividad se llama caso práctico de aprendizaje cooperativo, ¿vale? Como el nombre lo indica, es un caso práctico, ¿vale? Y ya que estamos hablando de aprendizaje cooperativo, pues por eso la actividad es grupal. Pues bien, vamos a ver primeramente lo que son las características de la actividad. Primeramente tenéis lo que es la parte de los ficheros a entregar. Pues bien, se puede entregar un solo fichero. Un solo fichero en formato PDF donde van a poner A2, de actividad 2, porque se trata de la actividad 2. El grupo con su número y la extensión, pues PDF. Podéis entregarlo todos los miembros del equipo o si lo entrega solo uno y en la portada aparecen todos los nombres, pues me da exactamente igual porque yo a partir de la portada es que voy y después le pongo las notas, las mismas notas a todos en lo que es la actividad. O sea, que lo pueden entregar todos o lo pueden entregar uno como quieran, ¿vale? Al final todos van a tener la nota. Luego tenéis el formato de la actividad. Pues fijarse, el formato de la actividad tiene que tener, pues una portada, un índice de contenidos, un índice de gráficos, imágenes, tablas, etc. O sea, todos los objetos que vosotros utilicéis en la actividad. Luego tenéis que tener un resumen, que ahora vamos a verlo como tendría que ser. Luego el desarrollo con un máximo de 10 páginas. Luego unas conclusiones como máximo una página y una bibliografía en un formato formalizado. Y los anexos, pues como siempre, opcional. Luego, el contenido de la actividad, o sea, todo lo que es la parte del desarrollo, resumen, conclusiones, pues por favor que esté en este formato. Formato letra área, 12 puntos, interlineado 1.5, encabezados y pies, que incluye el logotipo de la universidad, ¿vale? En el encabezado en el pie, como quieran. Y luego que por favor todas las imágenes, gráficos y tablas que tengan sus respectivos títulos, ¿vale? Ya sea como un pie o como un título arriba, pero tienen que tenerlos todos. Todo esto les va a ayudar mucho luego para vuestro trabajo fin de máster. Verán que todos estos son los requisitos, ¿vale? Para hacer ese trabajo final. Vale, pues portada de ejemplos. Pues por ejemplo, esto puede ser una portada. El logotipo, el máster, la asignatura, la profesora, la actividad, que se llama así. Y luego, si vuestra actividad, vuestro caso de aprendizaje cooperativo, pues ya tiene un nombre. Por ejemplo, yo aquí he cogido el nombre de otra actividad, de otro grupo, ¿vale? En este caso, ellos le llamaron creación de videotutoriales mediante el aprendizaje cooperativo. Pues bien, aquí le ponen el subtítulo que ustedes le han puesto a su actividad. Luego aquí, los autores, ¿vale? Y la fecha. Entonces, el índice. El índice tiene que ser lo más detallado posible, ¿vale? Le pongo aquí unos ejemplos de índice para que lo vean. Fijarse que el resumen no está en el índice. Y aquí hay dos índices diferentes. O sea, no todos tienen que tener el mismo índice. Yo doy un índice opcional, ¿vale? Y luego ya ese índice, ustedes lo pueden desarrollar como ustedes quieran, ¿vale? Siempre y cuando tengan, pues, todos los requisitos obligatorios que yo pongo en el índice. Por ejemplo, en este ejemplo de la izquierda, pues, las personas que hicieron este, hicieron primero dentro de desarrollo, hicieron toda lo que es la estructura de la actividad. Entonces, le pusieron nombre del caso, el contexto educativo, las condiciones de ejecución, la estructura de la actividad, los objetivos generales específicos, cómo se forma el grupo, el objetivo del grupo, el guión de trabajo del grupo, las herramientas TIC que iban a utilizar, la estructura de la independencia positiva, la responsabilidad individual, la evaluación. Y luego ya conclusiones, bibliografías, y luego tenían un grupo de anexos, ¿vale? Luego, otro ejemplo de índice. Pues, aquí, en vez de, como en el caso que hemos visto, poner todos los ítems dentro de desarrollo, pues, lo han puesto un poco fuera. Pusieron primero el objetivo de la actividad, luego la formación del grupo de aprendizaje, la estructura de la actividad, las herramientas a utilizar, y la desplegaron en dos. La interdependencia positiva, la evaluación y los criterios de éxito, las conclusiones y las referencias, ¿vale? O sea, que no todos los índices tienen que ser iguales, ¿vale? O sea, yo les doy un ejemplo, ¿vale? Pero no tiene que ser exactamente así. Vosotros lo podéis estructurar como ustedes quieran. Vale, el resumen. Pues bien, el resumen me lo vais a dividir en dos. Yo quiero que una primera parte sea un resumen de cómo ustedes han realizado el trabajo. O sea, cómo ustedes se organizaron para hacer la actividad, ¿vale? Por ejemplo, aquí, primeramente, mediante el chat del aula virtual, después se contrataron con WhatsApp, después crearon en Google Drive una carpeta de documentos para ir guardando las cosas. O sea, cómo vosotros se organizaron, ¿vale? Para realizar la actividad. Y luego ya, el resumen de lo que es la actividad en sí. ¿Vale? O sea, que vamos a dividir el resumen en dos partes, ¿vale? Pero todo esto en una hoja, ¿vale? Por eso, un resumen. Luego, este es el índice orientativo que yo les doy, ¿vale? Y el que decía que ustedes antes lo pueden desarrollar como ustedes quieran. O sea, yo quiero que aparezcan los objetivos de la actividad. Quiero que me digan cómo se forman los grupos en vuestra actividad que van a hacer. ¿Cuál va a ser la estructura de esa actividad? ¿Qué herramientas TIC van a utilizar? ¿Cómo van a lograr la interdependencia positiva? ¿Cómo van a lograr la responsabilidad individual? ¿Qué evaluación va a tener? ¿Vale? ¿Qué criterios de éxito se van a llevar a cabo? Por ejemplo, la parte inicial, por ejemplo, donde aparecen los objetivos. Pues bien, podríamos especificarlo así. O sea, aquí veis, objetivos generales, objetivos específicos. Pero luego, este grupo, por ejemplo, me ha centrado en lo que es el caso, ¿vale? Le ha puesto un nombre al caso. Me han dicho qué contexto educativo, dónde se va a realizar esta actividad. Pues este caso era en una etapa educativa universitaria, con una carrera, en una asignatura, en un entorno virtual, la cantidad de alumnos que iba a haber. O sea, un poco centrar el caso que nosotros vamos a desarrollar, ¿vale? Y fijarse que esto es un ejemplo, ¿vale? No tiene por qué ser exactamente así. Luego, la formación del grupo de trabajo. Pues bien, ¿cómo han formado los grupos de trabajo? ¿Cuántos estudiantes hay? ¿Cuántos alumnos va a haber por cada grupo? ¿Cómo se van a formar esos grupos? Si cada grupo tiene un profesor, si es un solo profesor para todos los grupos. O sea, ¿qué tareas va a tener ese grupo? ¿Cuáles son los objetivos? Si hay roles, si no hay roles, ¿vale? O sea, ¿cómo se van a formar esos grupos? Luego, la estructura de la actividad. O sea, ¿cómo se va a planificar esa actividad? ¿Qué se va a hacer en esa actividad? ¿Qué le pueden recomendar ustedes a los alumnos para que esa actividad termine con éxito? ¿Vale? Y, por supuesto, ¿qué herramientas van a utilizar en la actividad? Luego, tenéis la interdependencia positiva. O sea, ¿cómo lo van a lograr? ¿Cómo van a balancear el éxito personal con el éxito del equipo? ¿Vale? O sea, ¿qué estrategia van ustedes a tener? Y luego, la responsabilidad individual exactamente igual. ¿Vale? O sea, ¿cómo van a tener en cuenta la responsabilidad individual? Luego, la evaluación. ¿Qué evaluación van a tener? ¿Vale? Si los alumnos van a poner una evaluación, los grupos otras, si solamente va a ser el profesor el que va a evaluar, qué tipo de evaluación van a tener, en qué momento se va a efectuar. ¿Vale? O sea, todo lo que ustedes van a llevar a cabo con lo que es la evaluación. Y luego, las conclusiones. ¿Vale? O sea, cuidado con las conclusiones, que siempre estén enlazadas con los objetivos. Luego, las reflexiones que ustedes tengan del trabajo que han hecho. ¿Vale? Todo lo que ustedes quieran aportar en lo que es la parte de las conclusiones. Y luego, tenéis también los anexos. O sea, esta es una actividad que pueden agregar, pues, una serie de anexos. Por ejemplo, yo le pongo aquí un ejemplo. Este es un anexo de una escala para evaluar una exposición individual. ¿Lo veis? Pues, aquí están. Pues, una rúbrica con todos los criterios que se van a evaluar. ¿Vale? Y una puntuación. Y luego, aquí tenéis otra parte donde el profesor puede poner comentarios o algunas recomendaciones. O sea, que todo lo que sean tablas, imágenes, etcétera, si ven que no le caben el desarrollo de 10 páginas, pues, para eso tenéis los anexos. ¿Vale? Siempre que estén enlazados. Si yo pongo anexos, es porque los voy a hacer ciencias a ellos en lo que es el desarrollo de mi actividad. O sea, no es poner por poner. ¿Vale? Sino que se utilicen en lo que es el desarrollo de la actividad. ¿Vale? Aquí les pongo otro ejemplo. Hoja de recomendaciones para facilitar la realización del trabajo. Bueno, es una hoja con ciertas recomendaciones para poder hacer, para que esos pequeños grupos puedan hacer la actividad. Por ejemplo. Pues, bien. Esto es lo que quería comentarle de la actividad. Cualquier problema que tenga algún alumno que no encuentra su grupo, no sabe a qué grupo pertenece, etcétera, por favor envíame un e-mail. Y o cualquier problema que tengan con la actividad, exactamente igual. Ya sabéis que estoy siempre disponible en lo que es el e-mail. Bueno, pues, muchas gracias a todos por visualizar lo que es esta videoconferencia y nos vemos en la próxima. Espero que todos estéis bien. Un saludo.